hola amigas cómo están muy bienvenidas a un nuevo vídeo vamos a poner estas flores por acá porque está tocando el sol lo que pasa es que mi esposo ocupa lo que es este el tambo este lo ocupa cada vez que él viene y pues me movió tantito lo que es mis orquídeas lo puso en esta mesita viene acá donde comemos en la esquinita donde no esté donde no lo tengo que estar moviendo cada rato pero está vi que estaba llegando al sol acá y pues que yo sepa esto no le puede tocar el sol entonces ya lo hice a un lado bueno pero no sé por qué voy de largo gracias por acompañarme en un nuevo vídeo hoy solamente vamos a estar lavando trastes ya empezamos desde la mañana miren mi esposo ya me destapó el que les había dicho que estaba tapado ahí déjeme les muestro porque si vieran yo iba yo quedar así nada más bueno sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo miren esto es lo que mi esposo estuvo haciendo por acá en esta parte pues sale el tubo que es donde sale la el agua de mi lavadero y esto como ven que les había dicho que se me había tapado cuando lavo la otra ya está lavando la lavadora y esto obviamente está muy pesado y como también estaba sellado porque mi papá cuando hizo el piso no se dio cuenta así es que estuvo pidiendo un no sé cómo se llamase para cortar lo que es el cemento entonces pues lo estuvo cortando lo alzó lo destapó tuvo que meter al hambre ahí estuvo haciendo un montón de líos sólo que no les mostré porque estaba hecho un polvo y yo lavando si viera pero bueno ahorita ya se destapó y pues mi esposo parece que ya viene porque se fue a traer a betsy a la escuela pero bueno así estamos trabajando ahorita acá en la casa y digo estamos porque yo metí ropa la lavadora como pueden ver está conectado tengo mi desastre estuve lavando unas cositas por acá y tengo un desastre pero estoy ocupada estoy haciendo cositas y ahorita pues ya la ve esta parte pero ahorita me falta lavar trastes entonces pues eso es lo que vamos a hacer ya después de un rato que mi esposo se aseguró que ya quedó destapado pues ya va a poner otra vez la tapa y como nos aseguramos que ya quedó destapado pues me dijo mete ropa la lavadora yo estaba lavando a mano la ropa de los niños y me dice pues mete este ropa la lavadora quiero ver qué tanta agua sale a ver si ya no se regresa al agua y pues si ya quedó ahorita pues pues así es así es como quedó miren pues ya no quedó tan sellado no sé por qué es que no como que siento que no ajustó no o le quitaste mucho cemento acá como que siento no ajustó o sí se hiciera así no si ya me acuerde porque aquí donde te pasaste no acá fue donde te pasaste sí es cierto y ahora que vamos a hacer ahí va a entrar algo ahí no verdad un animal debe entrar ahí no ya quedó no para tu tenis hija para tu tenis permiso hija permiso hija como vieron ya quedó es momento de colocar esta mesita viejita que tengo acá para colocar o poner lo que es mi cremita o algo así porque ya saben que ahí tengo un espejo le estaba comentando a mi esposo que necesitamos comprar otro otra mesa o algún mueble que sea un poquito más alto para colocarlo en esta parte porque ya me acostumbré acá nada más en pues ponerme crema cada vez que me pongo no pero esta mesita está muy viejita y tiene más de 18 años y pues queremos comprar otra pero será más adelante antes de nada vamos a lavar atrás hacer otras cositas por ahí me voy a poner a acomodar el pan voy a estar acomodando el pan porque me acaba de llegar porque pues esto no lo podemos dejar afuera porque se pone duro bueno en bolsa también lo podemos poner yo también a veces le pongo una bolsa nada más en la caja y ahí se queda pero como está limpia la charola dije lo vamos a tomar una vez una bolsa la charola 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 4 5 Gracias. Listo. Quedarán unos cuantos acá, pero lo voy a estar poniendo en otra caja que tengo, que tiene bolsa, entonces esta la vamos a dejar así como está. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya terminé de acomodar lo que es el pan, ya quedó bien acomodadito y pues ahorita me pasé por este lado a lavar lo que es esta silla. Porque está muy sucia, solamente lo limpio con una jerga cada vez que mi criatura termina de comer y muy rara vez lavo lo que es toda la patita y todo está bien sucio como pueden ver. Yo creo que no se alcanza a ver porque está un poquito retirado la cámara, pero sí está bien sucio. Otra cosa de la que no me gusta esta silla es que por dentro así tiene unas líneas, unas franjas donde entra la comida y eso hace que es un poquito más difícil limpiarlo. Solamente sale así con lavadas. Aprovechando también que ando por acá. Voy a destapar esta manguera, resulta que se tapó, se tapó esta manguera y bueno mi esposo andaba en la azotea y pues él me estaba ahí diciendo que hiciera favor de azotar esta manguera. Lo que pasa es que pues él estuvo regando hoy en la mañana y pues en una de esas no se dio cuenta que el rotoplast ya no tenía agua y cuando eso sucede pues esta manguera se llena de aire y ya no baja el agua. Así esté lleno, lo volvió a llenar el rotoplast pero ya no bajaba y solamente se destapa de esta manera. Estar ahí chupando la manguera y azotándolo. Pero pues es agua limpia también porque pues es agua de lo que está almacenado en el rotoplast pequeño que solamente lo ocupo para regar. Pero pues sí, miren acá ya como que quiere salir un poquito de agua y pues voy a ocupar esta cupeta ahí para estarlo llenando mientras tanto. Y vamos a ver, a ver, pero se tiene que destapar porque esta manguera es la que utilizo todo o todo el tiempo, no todos los días porque no riego todos los días, pero sí todo el tiempo. Y pues ya miren como que ahí va. Y pues miren ya, yo siento que ya, ya se destapo. Así es que ya vamos a cerrar. Miren el trasterío que tengo ahorita. Sí tengo traste, mi olla que salió, los frijoles están allá. Y eso es lo que voy a estar lavando ahorita, son las, la una y media, una y media. Así es que me da tiempo suficiente creo como para lavar esto y a empezar a hacer la comida porque yo a ella me lo regresa. Así es que vamos a ponernos a trabajar. Manos a la obra, vamos a empezar, vamos a empezar. Voy a empezar a lavar los frijoles porque si no, no se avanza. Porque obviamente para empezar a cocinar pues se necesita trastes limpios y no, ahorita es el doble o triple. Y de lavar igual ya casi, ya terminamos porque la ropa de mi bebé, de mis niños los puse también a lavar, me puse a lavarlo en el lavadero. Una enjabonada y la siguiente lo hizo la lavadora, pero me falta ir a tenderlo, ahorita apenas lo voy a tender. Y ya me falta la ropa blanca también que está en remojo y creo que también lo voy a meter en el lavador. Pero pues ya este, primero tengo que lavar esto bien. Y ya este, primero tengo que lavar esto bien. Y ya este, primero tengo que lavar esto bien. Y ya este, primero tengo que lavar esto bien. Esto es lo último que me falta por lavar, miren esto ya lo lavé y pues ya nada más falta esto ya para terminar. Estaba pensando si empezar con la comida, pero ayer estuvo llegando pedido y mi esposo va a acomodar, pero a mí me toca inventariar porque él no, no le sabe muy bien ese asunto. Entonces, pues creo que voy a ir a inventariar, ya luego voy a hacer la comida, no voy a tardar más de media hora porque no es mucho. Y ya así me agarra las prisa o la tarde, pues voy a tener que cocinar allá adentro de la estufa. Aunque pues yo ya estaba más que dispuesta a cocinar acá afuera porque está muy fresco, está bonito el día. Y pues acá me relaja estar acá entre mis plantas, en cambio adentro pues sí me estreso, no soy como que de estar muy encerrada. Miren, mis manos. Miren, mis manos. Bueno, ya terminé. Así miren, ya no se quita, pero al rato, al rato porque pues cada rato estoy agarrando agua, así es que pues ya me voy a llevar esto en la cocina. Ya me encuentro por acá, miren, ya empecé con mi comida. Voy a estar haciendo una pastita de frijol con espagueti, porque Betsy quiere espagueti, entonces vamos a consentir a Betsy hoy. Bueno, es que también a mí se me antoja obviamente, por eso que lo vamos a hacer y bueno, ya ni les iba a mostrar porque pues esto ya lo hemos hecho varias veces, así es que pues ya les muestro ahorita cuando está. Pero pues no es gran cosa, ya saben, yo hago mi espagueti demasiado sencillo, solamente le voy a freír un poco de cebolla, ajo y voy a moler esto con la cebolla y el ajo bien frito y ya. Nada más lo freímos esto y le agregamos y ya, no le pongo crema, no le pongo mantequilla, no le pongo este que más lleva, queso y todo eso que se lleva, no. Yo lo hago súper sencillo, natural se puede decir y nada, nada más esto. Y los frijoles pues nada más voy a freír esto, muelo los frijoles, le pongo hoja de aguacate y nada, no lleva gran cosa. Esto pues ya lo voy a moler. Un poco, ya está listo. ya andamos acá en el centro vinimos a comprar algunas cositas que hacen falta en la tiendita vine acá donde siempre hago compras pero bebés ahí no andan nada tranquilo él anda como muy inquieto pero bueno vamos a ver que encontramos por acá de las cosas que necesito voy a llevar paquete de pañal voy a llevar dos de esta y tú tienes la lista te lo dices en el celular a qué más era verás vamos a checar a ver qué cosa más era porque no me acuerdo otra de la de esta no? sí, ayuda ayuda mi amor ayuda a empujar jabón líquido para grabadoras ah sí dónde está el jabón líquido jabón líquido oiga no sé si recuerdan que yo les había dicho que íbamos a comprar en bodega lo que es este mi jabón líquido y que le enseñé a mi esposo y todo show pero ya que vinimos mejor voy a aprovechar a comprar acá a ver si encuentro un grande porque quiero grande dónde estás aquí estamos en otra área ¿no? ¿dónde está? no, no, no es acá creo que es por acá ando, ando perdida ¿dónde está? ¿estamos bien acá o estamos mal acá? ¿jabón líquido? disculpe de las botellas grandes yo no tenemos a tener que atraer a bodegazo ajá descartamos ¿eliente? chidas rojas no, ese no mi amor aunque te huele rico huele rico esta este ¿cuál me dijiste? chidas rojas no no te regresamos pues ya otra vez entonces no, esa ya la compré no, no me falta vamos para allá a ver qué más pañales jabón líquido no hay chidas ah, chidas falta más fideo, fideo cambray fideo cambray fideo cambray acá hay fideo cortado viste fideo cortado acá nos va a llevar tres cuatro cinco ay ¿le tiraste uno? cinco le tiraste uno cinco seis ¿qué más hará? no yo quiero cambray este fideo a la de ángel es un poquito más delgado yo quiero el mango necesito porque eso se bate mucho luego fideo cortado moñito moñito chiquito ¿ves por ahí? moño 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 eso está 21 y eso está ¿dónde? mhm un 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 salsa bárbico ¿cuál es esa? es este hola ¿le vamos bárbico? hola hola pero esa no es salsa bárbico ¿la es inglesa? ¿la es inglesa? pues sí pero la salsa bárbico es esa ¿la ya? ¿la ve? ¿la ve? ¿la ve? ¿la ve? ah ¿cómo se ve? ¿la ve? ¿la ve? ¿la ve? mira a mí este este es nuevo o casi es guacamole ahora sí ¿o tú tienes un nuevo? mira ahí trae irá chile serrano chile serrano ¿todo su chica taná? ¿está sabrosa? no sé ¿le vamos? a ver mira el salsa de gusanito ahí digo salsa macha salsa de chikatana salsa macha oye salsa macha tiene mucha mucha semilla me da ganas de llevar una de estas creo que voy a llevar una salsa de chikatana he venido demasiadas veces acá a esta tienda pero nunca me había dado cuenta que hay salsa de chapulín de gusanito acá es muy común comer los gusanitos chikatana también y la salsa macha esta tengo curiosidad pero estoy viendo que tiene demasiadas semillas miren así si no me animo porque tiene muchas semillas y además el precio pero bueno vámonos a pero si vamos a llevar una viene vamos a llevar esta de chikatana a ver que tal sabe para comer un taco ahorita y bueno vamos a ver que más nos falta aquí tengo la lista ¿qué es eso? ah surtida pues sí nachos ah sí también son otros tapos nachos son otros tapos de queso sí claro son igual o otros tapos de salsa negra aquí abajo las moradas que dicen que están buenas también otra vez llevo una de chikatana a mí porque no llevas papas caseras esa es mira el extremo y uno de estos de palito para mí es la dulcita para mí ¿está se vende más el duvali? ¿se vende más? ah ve a buscarme lo que es este ¿cómo se llama? es ese que está mi cosito que te has visto ah tubo de chile? no 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 ¿cuál? es el duvali el que es así ¿qué es así el duvali del empaque ¿ves? escuincles escuincles vamos a buscarlo a ver a ver a ver no pues no hay supuestamente deberían estar aquí pero no no mami no hay no nosotros dejamos pendiente mi jabón eso ¿qué más? sí la mayoría ya compró creo que nada más eso y aquí voy a estar comprando color gel eso también me hace falta estos ¿es en color negro? sí será líquida y esta ¿cuál es el más común? ¿sí saben? ¿cuál es el que más se vende de estas? ¿no saben? ¿los precios? nosotros lo digamos por precios a ver a ver a ver 16 20 también me va a dar 3 este botecito de este de aceite de San Sebastián por favor parece que aquí ya has terminado todo sí ¿paleta quiere? de esa me da 3 de esa 6 agrifé agrifé me faltó fideo corto fideo cambray coca cola ah coca cola eso lo voy a pedir allá en la afuera hola choralitos pues ya ¿no? ¿por qué no? de nuevo sí ya ya aprovechando que vamos a ocupar taxi este miren compramos bastante bastantito diría yo pero pues ya miren pura chuchería pura chuchería ya 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 eso es todo ¿no es agua? ay vámonos vámonos ¿a dónde? en ¿cuánto va a ser? gracias gracias eh llegamos 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 hasta va a sacar por eso listo listo se me había olvidado que no había despedido este video ya son las 11 1 de la noche y pues casi toda la tarde me puse estuve inventariando porque decidí como no tengo inventariado los dulces decidí inventariar bastante varios dulces para llevar un control más más bien así y pues me la pasé un buen rato ahí y este y ahorita estoy disfrutando de la salsa que compramos miren que es la salsa de salsa de chikatana que estábamos viendo les digo que ya tiene tiempo que yo este voy a esa tienda pero no había visto eso y miren un totopo que mi hija estuvo agarrando casi al último cuando iba a pagar pues a ella se lo antojó y este estuvimos agarrando esa boleta está rico entonces este ay tengo frío ya hace mucho frío ya este estaba yo haciendo estaba yo acostada ahí con mis criaturas pero casi me agarra al sueño si se dan cuenta ya es de noche dije no puede ser no puedo dejar así inconcluso este video y no despedirlo así es que por eso dije yo lo que voy a tomar mi atolito mejor me despido estoy tomando un arroz con leche arroz con leche pero si hace mucho mucho frío bueno yo siento mucho frío me habían preguntado que tal está el clima acá digamos que es un clima yo soy muy friolenta pero acá no suele y es un extremo el frío no se llega a ir al extremo entonces yo si tengo frío pero ahorita en la noche a mediodía está está bien hace frío en las mañanas y en las tardes y en la noche obviamente pero a mediodía está aguantable no está tan peor pero si tengo varias plantitas que me quemó como el hielo se puede decir hielo pero no así que cae bastante pero si se estuvo quemando varias plantitas y es por eso por el frío pero bueno yo me despido nos vemos en un próximo video primeramente Dios que Dios les bendiga se me cuidan mucho los quiero bastante adiós